Payway es una empresa que se dedica a dar soluciones de cobro a los comercios de Argentina. El desafío que teníamos en Payway antes de adoptar Salesforce era que no teníamos un CRM para lo que era el equipo de ventas, equipo de sales, entonces nuestro primer desafío fue generar una adopción en estos equipos donde tengamos un CRM para vender, para mejorar la oferta para personalizar un poco la experiencia que teníamos con nuestros clientes finales. Lo siguiente que hicimos fue tener el módulo de service, reemplazar nuestra solución que teníamos dentro de Payway por Salesforce y ahora nuestro siguiente hito sería ir con la nube de marketing. Los principales resultados que obtuvimos con las soluciones implementadas por Salesforce fueron, en primer lugar, la experiencia de los usuarios internos, por usuarios se la pasaba utilizando una gran cantidad de herramientas y pantallas y ahora en Salesforce le dimos una solución donde tiene absolutamente toda la vida del cliente y de cara a los clientes finales creo que le damos una mucho mejor experiencia porque somos mucho más asertivos tanto en las ofertas que les hacemos como en el conocimiento que tenemos de ellos. Nosotros estamos integrándonos con WhatsApp como canal, tenemos integraciones con otros sistemas de otros proveedores, digo de un portal de cobranzas, un portal interno para nuestros clientes, soluciones a nivel app aplicadas de nubes, distintas soluciones y distinta gama de soluciones donde de alguna manera lo que queremos hacer es simplificar nuestro ecosistema aplicativo. Lo que nos va pasando es que vemos que a medida que Salesforce va evolucionando, tenemos más interesados dentro de la compañía en utilizar la herramienta de forma natural, entonces tenemos que aprovechar por ahí esa iniciativa que tienen ellos para ir sumándolos y mejorando la experiencia de nuestros clientes.